Muy buenas tardes, informar que hace instantes el ciudadano argentino Facundo Molares, quien es investigado por terrorismo en Bolivia, fue trasladado a la ciudad de La Paz. Su traslado repentino, según el comandante departamental de la policía, quien indicó se debe a un tema de seguridad que fue ordenado por el Ministerio de Gobierno a través del régimen penitenciario, quien decidió que Molares permanezca en la cárcel de Chonchocoro, así mismo se dio a conocer que las investigaciones aperturadas en Santa Cruz no se van a ver perjudicadas. Los detalles de esta información usted lo tendrá en Noticieros del Día de Bolivisión.